Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Comic e Ilustración. En esta ocasión os traigo un vídeo en el cual vamos a ver una nueva aplicación, una nueva red social que ha aparecido ahora estos, bueno, se está haciendo un poco viral ahora, se está empezando un poco a introducir, ¿vale? Y básicamente ahora pasaremos un momentito a verlo desde el iPad, ¿vale? La aplicación básicamente está para Android como para iOS, ¿vale? La podemos utilizar tanto en cualquier tipo de móvil, que sea un smartphone, ¿vale? Y es una aplicación, es una red social tipo lo que puede parecer tipo, no es tanto como Instagram, ¿vale? Es más tipo Twitter, lo que yo he estado viendo, simplemente me he logueado, ¿vale? He creado un usuario y tal, y ya está, ¿vale? No he hecho nada más. Vamos a interactuar, vamos a empezar a ver un poquito de qué trata esto y para qué sirve, ¿vale? Porque lo que se está moviendo ahora es que puede ser una aplicación que tenga muchísima repercusión después, ¿vale? Y la gente que empieza ya a moverse y empieza a crearse usuarios aquí, pues bueno, luego puede tener cierta visibilidad, ¿vale? En un futuro. Así que, bueno, es cuestión de probar cositas, de ver cositas. Y, bueno, yo conozco ya mucha gente que se ha creado ya un perfil y tal. Y, bueno, lo vamos a ver, vamos a pasar un momentito a lo que es la visualización del iPad, ¿vale? Que lo tenemos aquí, ¿vale? Básicamente es esta aplicación que tenemos aquí. Yo ya estoy logueado, ¿vale? Simplemente lo que te preguntan es un poquito tu nombre, tus datos, que hagas una breve descripción y tal. Hay una breve descripción y luego hay una posibilidad de tener la carta, que esta es tu carta, en la cual tú tienes tu imagen, más, ¿vale? Aquí tenéis mi usuario, por si os creáis la aplicación y me queréis seguir, más, bueno, le podemos poner también un fondito, ¿vale? Podemos ir a la galería y tal y poner una imagen de fondo que tengamos aquí, ¿vale? Tenemos luego las redes sociales incorporadas, ¿vale? Si vamos a información, aquí tenemos que yo, por ejemplo, he añadido el Twitter y he añadido el YouTube de momento. Tengo que añadir todas las redes sociales, como puede ser, por ejemplo, el Twitch, como puede ser el Facebook, todas, ¿vale? Todas las que tengáis las añadís o las que os interese a vosotros tener por aquí, ¿vale? Yo tengo mi breve descripción, que es lo que aparece junto a mi nombre, ¿vale? Y luego abajo una descripción un tanto más extensa, que por ejemplo son las editoriales con las que trabajo y tal, ¿vale? Una vez hecho esto, que es un poco la presentación, colocaríamos aquí, ¿vale? Justo encima de mi foto hay un apartado que es en la cabecera, ahí podemos añadir alguna imagen de cabecera, ¿vale? Yo tengo que añadirlo todavía, ya os digo, solo me he logueado, me he registrado y tal. Y luego tenemos aquí que básicamente es compartir cositas, ¿vale? Luego vemos, por ejemplo, que podemos poner un post en el cual, pues escribimos no sé qué, no sé cuánto, con una imagen, podemos poner hashtags, ¿vale? Que lo vemos aquí justamente debajo, podemos escribir los hashtags, por ejemplo, no sé, arte, no sé, vale, sin querer he puesto esto, que no... No hace falta poner el hashtag, te lo pones solo, ¿vale? Comic, intro y cositas, ¿vale? De lo que se base lo que vayas a subir, ¿vale? Más la imagen, como ya veis aquí, se puede poner la imagen que queramos y tal. Vale, luego tenemos, pues, visualización de lo que hace cada uno, si hay fanart, si hay sketch... Sobre todo, todo esto es única y exclusivamente para dibujantes, ilustradores y demás, ¿vale? Para artistas en general del arte visual, no es para música ni para nada. Y luego tenemos, pues, las típicas notificaciones, yo por ejemplo no tengo notificaciones porque no lo he creado básicamente y ya está. Y luego tenemos, pues, los mensajes privados, ¿vale? Bueno, es una red social que tiene muy buena pinta, puede ser muy buena para el tema artístico, ¿vale? Y nada, simplemente era un pequeño vídeo para traeros estas cositas, para teneros siempre informado. Ya sabéis que, bueno, que cualquier cosita que veo, cualquier cosita que os pueda interesar, lo traigo por aquí. Así que nada, este ha sido un poco el vídeo. Ha sido un vídeo más cortito que otras ocasiones. Ya sabéis, vuelvo a repetir, que estamos en Twitch de lunes a jueves, ¿vale? Esta semana no voy a estar todos los días, pero de lunes a jueves estaremos a las 3 y media y los viernes estamos a las 11, ¿vale? Hay una cosita que quiero decir por aquí, ¿vale? El tema es que estamos a punto de llegar a los 13.000 suscriptores aquí en YouTube y voy a hacer unos sorteos, ¿vale? Y los sorteos los haré mediante Twitch, ¿vale? Así que los que estéis por aquí, tenéis el enlace justo aquí en la descripción. Pasaos a Twitch, seguidme por allí y estad al tanto por allí porque el sorteo se hará allí. La idea es hacerlo allí para intentar llevar también gente desde aquí, ¿vale? Y que estemos, pues ya que hacemos los directos, pues que sean, que haya más gente también de que lleva muchos años aquí en Twitter, en YouTube, perdón. ¿Vale? Pues nada, este ha sido un poco el directo. Espero os haya gustado, que os haya servido. Para cualquier duda, dejadme un comentario. En principio, ya digo, la web está en inglés. No se ha traducido todavía ni nada porque es algo bastante novedoso. No sé exactamente cuánto tiempo lleva funcionando, ¿vale? Pero bueno, yo me he enterado hace poco y os lo quiero traer por aquí. Y nada, dejad vuestro like, vuestro comentario, activad la campanita para recibir notificación cada vez que subimos un vídeo. Y nada, suscribíos al canal si os gusta y lo dicho, ¡hasta la próxima!